¡Aplausos! Fue tan que una bailarina llamase su corazón Era encendiada madera, golpe de una quemazón Era encendiada madera, golpe de una quemazón Entonces traerá tu nombre, viste Patio de Orope De la boca de Tinaja, coro sobre escármelo De la boca de Tinaja, coro sobre escármelo Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete en la chacarera, regaditas con alcohol Son siete en la chacarera, regaditas con alcohol En el espíritu de naturaleza, el pejito se incendió Se le bailaron mensajes de pena y de desazón Se le bailaron mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza, el pejito se incendió En cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó En cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó Entonces traerá tu nombre, viste Patio de Orope De la boca de Tinaja, coro sobre escármelo De la boca de Tinaja, coro sobre escármelo Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete en la chacarera, regaditas con alcohol Son siete en la chacarera, regaditas con alcohol Son siete en la chacarera, regaditas con alcohol